Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estéreo Queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy tenemos el gusto de presentar para todos ustedes la novena en honor a María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. La devoción a la Madre de Dios es característica de los discípulos de Jesús, quienes encontramos en ella un modelo de fe y santidad. El Táchira, todo el Táchira honra a la Madre de Dios en su hermosa advocación de la consolación y ve en ella la estrella de la nueva evangelización. Seguimos todos nosotros, los táchirenses y los venezolanos, colocándonos en sus manos y bajo su protección, sobre todo en estos momentos, para así seguir siendo fieles cristianos católicos, hijos del Padre de Dios, discípulos y misioneros de Jesús y testigos del Espíritu Santo. Que sea Él, el que nos ilumine y nos guíe durante estos nueve días y nos lleve de la mano de Nuestra Señora, que sea ella la que nos consuele, que sea ella la que nos cobije en nuestra patria Venezuela y nos asista. Dos misioneros agustinos salieron de su convento de la Villa de San Cristóbal con una imagen pintada en una tabla. Era la imagen de la Santísima Virgen de Consolación. La tarea de los misioneros consistía en llevar la buena nueva del Evangelio a los indios Tariva, asentados más allá del río Torbes. Al anochecer llegan cerca, llegan cerca de las aguas y al encontrarse el caudal crecido, se toma una caña brava y cuelgan la preciosa imagen. Fácilmente llegan a la otra orilla, prosiguiendo el viaje hasta llegar a la meseta donde estaban los moradores de aquel lugar, enarbolando la calle, la caña donde pedía la Virgen de Consolación, para informar que comenzaba la predicación del Evangelio de Jesucristo entre los moradores de aquel lugar. La predicación produjo frutos nuevos porque sus moradores decidieron levantar una ermita, una capilla, para resguardar la venerada imagen y cobijar del sol y la lluvia, por lo menos a los mensajeros del Evangelio. Todos iban bien hasta que unos indios asentados en el sitio de Guásimos, Palmira y los Capuchos de Capacho organizaban una poblada destruyendo la misión, al no ser aceptado por ellos la entrega de un pequeño grupo de su raza, a los blancos, como solían llamar, a los españoles. Los frailes agustinos regresaban al convento de San Cristóbal, dejando bajo su custodia la imagen de la Virgen a una india que la llevó a su casa organizándole un pequeño altar donde recibía el culto reverente de sus hermanos, los indígenas. Pasado el tiempo, la imagen se fue borrando y como quien la cuidaba falleciera, fue guardada la tablita en una despensa de la casa. Para el año 1654 llega a la Villa de San Cristóbal el visitador eclesiástico Dr. Don Juan Ibáñez de Iturmendi, quien hizo comparecer al Capitán Francisco Fernández de Rojas, al ferez mayor y alcalde ordinario de la Villa, para que le narre lo que pudiera saber acerca de la imagen de la Virgen de Consolación. Narró de esta manera, que hará más de 30 años, vive en dicha villa y fue a visitar la ermita de la Virgen y Jerónimo de Colmenares, al ferez real de la Villa y Pedro de Colmenares, su hermano, y Leonor de Colmenares, sobrina de ambos, ante su padre y abuelo manifestaron que tenía la tablita sin figura alguna y sin barniz, solo la madera y como la gente seguía visitando la casa, entre ellos, Juan Ramírez de Andrade, vecino de la ciudad de Pamplona, encomendero y alferez real de la misma, y estando en dicha estancia donde hoy está la Capilla de la Virgen, que para aquel entonces era el lugar donde se guardaba el maíz, un día que se encontraba jugando a las bolas, se le quebró la paleta y buscando de hacer qué hacer, otra fueron a la despensa del maíz y no hallando de qué hacerla, toparon con la tablita y como no vieron figura alguna quisieron hacer de ella la paleta que necesitaban para jugar a las bolas e intentaron quebrarla sobre una piedra y no pudiendo porque le sonaba como un tambor. en estos menesteres estaba cuando la mujer de Zamora les insultó tratándoles de bellacos, señalándoles que por qué no miraban que el cuadro o tablita tenía una imagen aunque no se apreciara y tomando la tablita la llevó a la despensa nuevamente colgándola en una estaca de madera en la pared. Esto fue en horas del mediodía a las cuatro de la tarde de la despensa donde estaba el maíz vieron que salía un grandísimo resplandor que les parecía fuego y al notar todo esto fueron corriendo a socorrer la casa porque se quemaba y abriéndola hallaron que no era fuego material quedando todos espantados y vieron que en dicho cuadro o tablita salían rayos de luz y se figuraba una imagen de Nuestra Señora que es la que veneramos allí en Tariva los historiadores están de acuerdo que el milagro de la renovación se realizó el 15 de agosto de 1600 que hermoso saber que nuestra madre vino para protegernos para consolarnos en todo momento por eso la veneramos bajo esa gran advocación de Nuestra Señora de la Consolación iniciemos con mucho gozo con mucho amor esta devoción en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén decimos Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén acto de contrición Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Invocación a Nuestra Señora de la Consolación acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti animado con esta confianza a ti acudimos oh Virgen Madre de Dios y aunque abrumados bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a comparecer ante tu poderosa presencia oh Madre de Dios no despreces nuestras súplicas en esta novena antes bien escúchalas y acógelas benignamente Amén Oración a Jesucristo nuestro Señor concédenos benignamente oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén primer día de la novena en honor a nuestra Señora de la Consolación María Madre de Dios colocándonos en la presencia de Dios iniciamos esta novena en honor a la Santísima Virgen de Consolación de Tariva para expresarle nuestro amor y nuestra filial devoción a aquella que por generaciones esta comarca le ha rendido honores nos anima el ejemplo de nuestros mayores que no han dejado de caer este legado de fe y que viene a ser para nosotros lo más amado después de nuestros ancestros nuestra devoción a la Madre de Dios para que guíe nuestra vida y nos lleve de la mano a Jesús escuchemos con atención las palabras del Concilio Vaticano II en el capítulo octavo del documento Luz de las Gentes la bienaventurada Virgen María predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios junto con la encarnación del Verbo Divino por designio de la Divina Providencia fue en la tierra la bendita madre del Divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor concibiendo a Cristo en su seno engendrándolo alimentándolo presentándolo en el templo al Padre padeciendo con su hijo enmiendas él moría en la cruz cooperó en forma del todo singular por la obediencia la fe la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de nuestras almas ella es la madre de Dios y nuestra madre en el orden de la gracia nuestra madre la Virgen María una vez asunta al cielo nos dejó su oficio salvador sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación por su amor eterno cuida de los hermanos de su hijo que peregrinamos y nos debatimos entre los peligros angustias y luchas y contra el pecado y también por nuestra amada Venezuela hasta que seamos llevados a la patria del cielo esta es la razón por la cual la llamamos abogada auxiliadora socorro y mediadora amén María Santísima con el sí dado a Dios se comprometió a la educación formación y acompañamiento a su hijo Jesucristo hasta su muerte en la cruz el día de nuestro bautismo fuimos comprometidos por Jesucristo y su iglesia a dar testimonio con la vida y las obras del Señor resucitado amén por intercesión de María Madre de Dios hubo una madre que envió a su hijo a la corte de un príncipe y como era muy devota de la Virgen le pidió que le rezara cada día el Ave María y que terminara de la siguiente manera Virgen bendita ayúdame en la hora de mi muerte en la corte el joven se permitió toda clase de placeres y tuvieron que despedirlo como no sabía hacer nada se puso de salteador de caminos y detenido por la justicia lo condenaron a muerte en la cárcel le llegó el arrepentimiento ante todo por el dolor que le estaba produciendo a su madre se recordó de la promesa hecha y se encomendó a la Virgen María arrepintiéndose de sus pecados yendo por el camino hacia la horca vio una imagen de la Virgen y la saludó como acostumbraba Virgen bendita ayúdame en la hora de la muerte intempestivamente las autoridades mandaron a levantar la orden de ahorcamiento pasó unos años en la cárcel y luego de aquel infeliz acontecimiento regresó a su casa viviendo una vida ejemplar como fiel devoto de María que le había librado de la muerte temporal amén oraciones para todos los días al final de la novena peticiones amorosas a María Santísima nuestra señora de la consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación hasta ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación tú que eres la madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad en esta hora en que nuestra patria Venezuela te pide que todos los venezolanos sean protegidos y que tú virgencita bendita nos cobijes con tu manto maternal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendícenos tú María Virgen de la consolación y que esa bendición sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendiciones para todos Señor ernos Dios Señor